Engañan los años, que tristeza que nos da A punte de droga nos quieren arreglar Que gotas pa' los ojos, que crema pa' la cara Que inyecciones pa' el cabello y viagra pa' el omblingo Hola amigos, yo soy Gilberto Mesa Sánchez Y estaré con ustedes el 27 del mes en curso En la gran donatón que está haciendo el señor Francisco Para la fundación Madre Mía En mis redes me pueden encontrar como Gilberto Mesa canta En Youtube como también en Tito Vale, nos vemos allá el 27, chao Subtitulado por Jnkoil